Continuamos en este recorrido por la vía San Francisco a la Casa de la Curia, viendo las lámparas que están fuera de servicio. Mi señalita está iluminado para que los ciclistas no se vayan a caer el 19 de octubre en el Tour Sinoé 2023. Desde la vía de San Francisco a la vía Cristo Rey, a la Casa del Vaticano, a la Casa de la Curia. Nosotros continuamos por este camino, haciendo este trabajo con Oscar Medina y con María José, su hija, hoy 30 de septiembre de 2013. El Tour son unas cuantas horas, pero la preparatoria del Tour son meses y meses y meses. Se termina un Tour y al otro día está trabajándose para ver cómo se va a hacer el siguiente. A veces con las uñas, a veces hay gente que patrocina a Oscar, pero así es la emoción de subirse al lado de Cristo Rey por San Francisco por la vía de las Pisas.